¡Gracias! 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 Bueno, mi amor sería, tengo que agradeclos que me faré participación de este proyecto. La verdad es que yo pienso que es necesario y ya que ellos tenían la idea, la iniciativa, también gracias a CaixaBank, y teníamos el espacio, yo creo que era un prioritario que inaugurara en esta sala. De hecho, la data que yo la semana pasada o la otra digué, el día 1, ya lo pasen ahí, el día 1, ya lo llevo. Porque estamos a la mitad, que si la aula, que si la aula, que si la aula, y al final, es muy necesario para ellos, y es muy necesario, bueno, para todos nosotros, pero hoy en día es muy necesario para que se puedan desarrollar en el banco, en una cita, o simplemente que no patisquen estas iniciativas de la Xina. Y bueno, agradecemos que me hicieron partícipes de este proyecto. Y bueno, agradecemos que me hicieron partícipes de este proyecto. Y bueno, agradecemos que me hicieron partícipes de este proyecto. Pues hablaremos también de apoyaros para que esto crezca más, y si tiene que venir 60 personas, porque tengáis más material, y os podemos ayudar. Y pues que esto sea una cosa que ayude a que estéis todos mejor y podáis acoplaros a todo el entorno que está actualmente. Agradecemos a vosotros que contéis con la entidad, por apoyaros. Gracias. 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 Bueno, gracias. Pero gracias porque nos han dixat, nos han cedit les aules que ponían. Entonces gracias que ponían, que también está invitada pero que la podían, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, encavant, per arrematar la cuestión, nosotros íbamos a personas que saquen de informática. Bueno, han molestat a varias personas, no a una ni más. Y, entre ellos, el que está así ahora presente, este señor, que está ahí amaguet en segundo fila, porque tampoco le da más el protagonismo, es el que ha rematado la feina de tirarla en marcha. Es decir, para que eso, que en principio es muy poquita cosa, han trabajado muchas personas. A debes de él, ni a un atre, te digo, en Paco Peña, que también nos ha ayudado a hacer con el diseño. Ni a que un becario, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún se ha llegado al galbeta, no se ha pesado, porque tengo mamá de pesado. Y ya, 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 ya. Es decir, este es en marcha, pero hasta ahora todo lo que han hecho es lo menos importante. Lo importante a partir de ahora, porque la palabra diplomática no es de la nuestra asociación, es de la palabra de Gíria y en especial para los mayores, los que nosotros somos mayores, y tenemos que preocuparnos para los que siguen con nosotros y con la calidad empieza por un mismo, para los mayores y para los más necesitados. En la medida que podamos hacer front, no hay nada más, pero en primer lugar es para los mayores. Lo tengo que tener claro. Si no pasa nada, la semana que viene comenzaremos con las clases. Si hubiera un impedimento, comenzaríamos un poco más tarde. Hemos comenzado y hemos hecho un modelo, un documento, una especie de distancia, que el que venga, que venga así a firmarla, especialmente para saber el nivel, porque, como algunos han sido mestres y demás, creo que no se puede mezclar. Los que no saben nada, los que no saben nada, los que no saben nada. Ya no tenemos 20, pero tenemos que tener por lo menos 500 peticiones. No 20, 500 peticiones. Ser que el desnivel que tenemos, los mayores, en las necesidades de digitalización, son muy grandes. Nosotros estamos muy atrasados y necesitamos fijarnos al día. Ahora, muy bien. Entre todos lo mataron. Eso ya son las ceremonias. Los gastos que vienen, ya hablaremos de eso. Pero la semana que viene, les comenzaremos si no pasa nada. Han invitado algunos membres de la prensa y alguna prensa a nivel local, como son, los de pentagrama, pero cada vez lo que pones, se que hemos hecho en el tiempo que eso se hace público. Agradezco a los que nos han activado y felicitar a los que no saben que no se pueden hacer nada. Los que nos han hecho, los que no saben que no saben que no se pueden hacer nada. Y el que no quieren, no está. La junta es insisten. que son insistentes en otra cosa persuasivos y de los proyectos yo creo que hay que agregar toda la siguiente que ha hecho posible eso a tantas invitadas privadas como a las relaciones de Lídia y al Ayuntamiento que ha estado acompañado del proyecto de tener una aula de informática que estaría muy interés yo creo que es muy importante que todas las asociaciones de Lídia contribuyan y facen el pueblo en iniciativas en un lugar como el de las personas que están utilizadas casi las 24 horas del día pero en las asociaciones y otras en intereses diferentes pero que al final todos compartan muchas cosas en común, que es la experiencia que tienen en esta vida no son mayores, sino que tienen muchas experiencias en esta vida y eso es muy importante que puedan con esto tener nuevas experiencias en una sala independencia, pero sobre todo experiencias hemos pensado sobre el mundo que va cambiando a un ritmo muy rápido y esas inquietudes que a lo mejor la gente tenía un montón de vergonya o de no sabía dónde dirigirse pues va a tener un espacio perfecto para así, desde un entorno familiar y con las personas conegudes de poder mejorar los conocimientos de cara al mundo informático que avanza a ritmes que yo también me he visto, está desbordado por tanto, eso es un área más de dotar de vida a un lugar que gastemos y al cual tenemos mucha estima que no hay muchas asociaciones y que como había dicho también estos dos mitos es para todo el mundo eso es una cosa que ha hecho una asociación en una entidad pero que se abri a todo el mundo y que es un recurso que hemos de intentar aprofitar es una llástima a quitarlo así y que alguna asociación no volguera pasar esperemos que pasen 500 o 1.000 o las que no tenen falta porque todo el que venga será bienvenido y desde el Ayuntamiento de Liga que puede ser de nuestra manera continuaremos colaborando con todas las iniciativas que se puede portar a terme y que estemos así para darle suporte a todas las asociaciones que tenga iniciativas por tanto, yo creo que está inaugurada la sala ¡Sí! ¡Sí!